Cristal tiene un objetivo muy claro para esta Copa Libertadores, el cuadro de Roberto Mosquera vuelve a Libertadores como Perú 1 y la consigna es una sola, romper una racha de 8 años sin que un club peruano pueda clasificar a la siguiente ronda de la Copa Continental. Los rimenses han mantenido su columna vertebral y se reforzaron de forma muy inteligente para la presente temporada, si bien Emanuel Herrera ya no está en la plantilla, refuerzos como Ávila, Hover y Riquelme no solo han sumado variantes al ataque celeste sino que además no han bajado su nivel. Estamos a solo días del sorteo de fase de grupos y Sporting Cristal está listo para dar pelea.